La despedida de soltero o la despedida de año nuevo o algo así. La despedida de soltero o el cumpleaños. ¿Cuál es? El y ese es para que lo ayude, papi. Para bajar la olla. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, es que pesa, es que pesa. Vamos a ver si hacemos la despedida de soltero. ¿Ve? ¿Cómo entonces? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!